Señora Federica Mogherini, Alta de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. Señores autoridades de la Unión Europea, señores ministros de Estado, queridos amigos todos. En el año 1492 llegó la primera misión europea a América y no les pedimos visa. Pero antes de eso ya en la época de los incas, Tupac Inca Yupanqui había llegado a las polinesias que después tuvieron la presencia francesa y felizmente no nos pidieron visa. Y desde esa época que llegaron siempre los hemos recibido con las puertas abiertas y habremos tenido nuestros conflictos propios de la convivencia en el mundo, pero hoy día se va a un paso trascendente. Y este paso trascendente no va por el lado del comercio, sino va por el lado de la amistad. El lado de la amistad que nos permite hoy día darle facilidades a los con nacionales, como también a los europeos, a que podamos intercambiar nuestros viajes, nuestras vivencias, tanto en Europa como en el Perú. Este es un paso importante porque el pueblo ha venido avanzando en lo que es la profundización de la democracia, de su cultura democrática. Y desde hace 15 años estamos en ese cauce y celebro y agradezco que la Unión Europea así lo valore. Somos un país que ha aprendido de sus propios errores, somos un país, una sociedad y un pueblo que ha aprendido también de lo que hemos visto en el mundo. Y eso nos ha hecho saber qué cosas es lo que queremos. Vendrán los gobiernos, pero el Perú mantendrá una política de consenso en lo que es la estabilidad macroeconómica, su importancia. En consolidar un Estado de Derecho que genere seguridad jurídica, que la palabra del Estado se cumple, lo que firme el Estado se cumple. Y que además de esto, sabemos los beneficios de ir participando en los diferentes espacios económicos, comerciales que se nos brinda. El libre tránsito de personas en el mundo es un proceso que gradualmente se va a ir dando. Y lo iniciamos hoy día con la Unión Europea, con esta visa de eliminación o extensión del visado de corta duración, que va a permitir que muchos peruanos y peruanas puedan visitar a sus familiares que ya se encuentran en Europa, que puedan venir a hacer tratamiento médico, que puedan hacer cursos de corta duración, entre otras, que puedan explorar un poco las oportunidades de negocios, para después poder intercambiar o mejorar nuestra política comercial. Yo creo que este es un paso importante. Y lo anuncié en el Perú, inmediatamente tuvimos la noticia aquí, haciendo un llamado también y una invitación, tanto a nuestros compatriotas como a todos, para que observemos todas las normas que implican este esfuerzo de una confianza mutua que nos estamos dando, una confianza recíproca. Con este acuerdo se acaban esas colas interminables y de madrugada que muchos peruanos y peruanas tenían que hacer en las embajadas. Este es un paso importante y es una muestra de que el Perú sigue avanzando y que la Unión Europea nos valora como un socio confiable, como un socio con el cual podemos seguir trabajando. Yo agradezco bastante y reconozco el esfuerzo, tanto de la Unión Europea, pero en particular de España, que llegó la iniciativa y que nosotros hemos venido trabajando también para que este esfuerzo hoy día se concrete en una realidad y que a partir de mañana ya tenemos esta libertad, este beneficio. Además de esto, quiero remarcar que el Perú y la Unión Europea son socios estratégicos. Hemos trabajado juntos en lo que son los diferentes eventos de lucha contra el cambio climático y que tenemos que entender que el desarrollo es un desarrollo sostenible. Eso es lo que queremos nosotros. Además de esto, quiero señalar que ya tenemos consolidado un acuerdo en muchas partes con la Unión Europea, lo cual también reconocemos porque esto consolida el valor de socio estratégico con la Unión Europea. Y creemos que estos elementos sumados van a hacer que haya más turismo del Perú hacia Europa y viceversa. Hoy día podemos encontrar en Perú a muchos europeos jubilados que vienen a radicar en el Perú y cobran sus condiciones en Perú y viven en el Perú porque les gusta nuestra tierra. Y así quisiéramos que lo dieran a conocer que no somos un país hospitalario, que somos un país que quiere abrirse al mundo, que quiere mostrar lo bueno que tenemos y que de esa manera podamos darnos las manos como hermanos y seguir trabajando juntos. Con estas palabras quiero agradecerles este esfuerzo de todos para que hoy día podamos darle esta buena noticia a los países miembros de la Unión Europea, pero sobre todo al Perú. Muchas gracias.